¡Estamos! ¡A ver cómo la estamos pasando! Pero... Ey, discúlpeme. Estamos al aire ya. Estamos al aire. ¿Qué está haciendo? Tiene que presentar el número. Bien, bien. Se viene Zumba, señores. Me dejó solo así. ¿Cómo estamos pasando bien? Y tenía que traer usted y al final me dejó solito así. Me abandonó. Perdón, me copé con el baile. ¿Y por qué? ¿No puede hablar y bailar? No, las dos cosas no, Flaco. ¿Vos podés cantar y bailar? No, tampoco. Bien, ¿viste? Ni uno ni la otra. Bueno, ya está bonito. Van a bailar, señores. ¿Estamos preparados? Van a seguir la coreo. Se viene Zumba al escenario número dos de este once por todos. Ya se vienen los príncipes. Pegó en el palo Monchito Merlo, el carnaval de Guayhuaychú. Así que vayan ganando lugares con ustedes, señores. Zumba. Zumba. Ven, te cuento de una vez. Tu descanso está en la cama de mis pies. Ven, te cuento un, dos, tres. Mis pasitos son descalzos sin estrés. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón. Ay, tienes razón. Mejor porque no, nos vamos los dos. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado. Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. ¡Vente pa' acá, vente pa' acá. ¿Cómo quiero que me mandes un mensaje? Llevo tus besos en mi piel como un tatuaje. Me acuerdo de lo que hicimos ayer. Sé que te gustó, a mí me gustó también. Mi teléfono no suena y yo me muero. Solo quisiera que discaras mi número. Baby, no te pido nada especial. Solo que me llames antes que se termine la night. Estas son las diez, ya te dejo de pensar. Y las once llegan preguntando dónde estás. De noche sin vos, no sé qué esperar. Si el teléfono no va a sonar. Y si hacían las dos, no hay señales de vos. Llegarán las tres, pero vos no apareces. A las cuatro lo sé, ya lo puedo ver. Un mensaje en una hora va a caer. Llámame más temprano, bebé. Es un coche tarde para cualquier cosa que quieras hacer. Sé que tomaste, sé lo que querés, pero no da para que te lo dé. Llámame más temprano, bebé. Es un coche tarde para cualquier cosa que quieras hacer. Sé que tomaste, sé lo que querés, pero no da para que te lo dé. ¡Trabajar récords! ¡Loncho! ¡Shot it! ¡No, no! ¡Qué duro! ¡Báilame, como lo hiciste anoche! 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 ¡Satرا! ¡Shot it! ¡Shot it! ¡Bota, bota, bota! ¡Bum, bong, salvos! ¡Fargo solo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!